Vamos a probar la tarjeta Wirex que viene cargada con bitcoins Yo me imagino que el señor no sabe que es un bitcoins Yo no te voy a pagar con pesos colombianos, no te voy a pagar con dólares, no te voy a pagar con euros con ninguna moneda de ningún país que tú conozcas Te voy a pagar con bitcoins Te voy a pagar con la tarjeta Super, te voy a pagar con la tarjeta Entonces vemos que sale la aprobación de la transacción, acabamos de comprar dos Frisnax, un frisburrito Ranch, un almacén muy reconocido en Colombia que es Frisbee con Bitcoins, entonces para que se den cuenta que con Bitcoins uno puede pagar en cualquier país del mundo, ¿listo? Eso es todo, gracias. Entonces vemos que sale la aprobación de la transacción, acabamos de comprar dos Frisnax, un frisburrito Ranch, un almacén muy reconocido. Vamos a probar la tarjeta Wirex que viene cargada con Bitcoins, yo me imagino que el señor no sabe que es un Bitcoin, yo no te voy a pagar con pelos colombianos, no te voy a pagar hoy. Con dólares no te voy a pagar con euros, con ninguna moneda de ningún país que te conozcas, te voy a pagar con Bitcoins. Gracias. Gracias.